Hoy te traigo tres perfumes árabes que me cautivaron al primer spray. Quédate que comenzamos. Y el día de hoy les traigo tres bellezas de perfumes árabes de cara a esta temporada de frío, de cara a estos días de otoño, de invierno. Creo que los tres están aptos para llevarlos en estos días de otoño, en estos días que vienen de mucho frío. Además, si eres amante de los perfumes gourmand, comestibles, dulces, apetecibles, estos perfumes te encantarán. Vamos a comenzar con un perfume, vamos a comenzar de menos a más. Vamos a ir en ese orden y vamos a comenzar con quizás el más llevadero, el que te puede servir para estos días de otoño que quizás no están tan fríos, pero que te apetece algo dulce, algo con cierta densidad. Bueno, este perfume va a ser ideal. Este es un reciente lanzamiento. Está acabado de salir de la casa Paris Corner y les tengo esta belleza. Espero que la cámara esté captando la belleza de la botella. Esta botella comienza en un degradé que va desde color azul, pasando como por un naranja o marroncito y luego queda en un color rojo acá en la parte de arriba. La botella de verdad que es un espectáculo. Este lanzamiento es un nuevo flanker o una nueva adición a la línea de los CAIR. Ya tenemos el CAIR Fusion, que es una inspiración al de Cayali, al de Litchi. Tenemos creo que el verde también, que es inspirado en el pistacho también de Cayali. Y tenemos uno marrón, que ese sí no tengo mucho conocimiento a cuál está inspirado. Pero sí, estos dos últimos lanzamientos de esta línea han sido inspirados en perfumes de la casa Cayali. Y este, pues no es la excepción. Acá este perfume está inspirado en una belleza de reciente lanzamiento de la casa Cayali, que es el Vanilla Candy Rock Sugar de la casa Cayali. Yo de ese perfume tengo este Bialo, digamos que es una presentación de bolsillo de 10 mililitros y los pude comparar mano a mano a ambos. Y creo que sí está bastante parecido. Ya vamos a hablar de eso. Bastante parecido, les voy diciendo. Bueno, este perfume es súper rico, súper femenino, muy dulce. Tiene esas connotaciones dulces. Tiene esa connotación femenina, delicada. Me parece una excelente propuesta de esta casa. La botella, pues no puede ser más hermosa. Como les dije, es muy bonita. La tapa no es tan pesada. Pero sí que calza bastante bien. El atomizador está también muy bien. El mío, a manera de dato, me vino con esto despegado. Pero bueno, lo coloqué y sin ningún problema atomiza bien. Vamos a estarlo atomizando para describirles un poco lo que es la salida, qué experiencia he tenido yo con él. Ay, sí. Este perfume, desde su salida, es muy, muy parecido a este de Cayali. Muy, muy parecido. Pero, a su vez, ya saben que este de Cayali, a mí me recuerda mucho a Labelle. Me recuerda bastante a Labelle de Jean Paul Gaultier. Pero este tiene ese toque, o el de Cayali, tiene ese toque diferente, que es esa salida de caramelo, pero de ese caramelo un poco ácido. Bueno, y lo mismo puedes percibir aquí. Yo estuve comparando ambos perfumes. En un brazo el de Cayali, en un brazo este. Y les puedo decir que es bien difícil descubrir cuál era cuál. O sea, es bien, bien difícil adivinar, por lo menos, mi olfato, que digamos que no es un olfato tan entrenado. A mi olfato se huelen perfectamente iguales. Ay, sí. De verdad que muy parecidos estos aromas, muy parecidos. Creo que es uno de los mejores, o de las mejores inspiraciones que puedas conseguir hasta el momento de este perfume. Si te llamaba la atención, si te gustaba este perfume, de verdad que esta sería una excelente alternativa. En cuanto a duración, yo estuve, pues como les dije, todo un día en un brazo uno y en un brazo el otro. Y la verdad es que en cuanto a duración, están casi iguales. O sea, tienen una duración bastante pareja, de unas 7 horas en mí, en mi piel. Unas 6 a 7 horas lo pude percibir bastante bien, sin ningún problema, sin tener que estar acercándome muchísimo. Los pude sentir bastante bien en cada brazo. Creo que el de Cayali tiene ciertas diferencias con respecto a ese, con esa sensación del caramelo que les dije, que se siente más en la primera atomizada. O sea, cuando apenas lo atomizas. Sale esa sensación de ese candy, como un candy bastante acidito. Pero ya después, este también la tiene, pero menos acentuada. Entonces, creo que ya después se vuelven completamente parecidos. Muy, muy parecidos, por no decir y exagerar, de que son casi iguales. La duración en ambos, en este quizás tiene una hora más que este, pero están muy parecidos. En cuanto a estela, la estela de ambos sale igual. O sea, salen con esa misma intensidad. Pero luego este, creo que le dura un poco más esa intensidad, un poco más elevada. Yo diría como una hora más. Creo que en cuanto a desempeño, este sobrepasa por un poco al de Cayali. Si lo sobrepasa. Y eso que este tiene apenas una semana conmigo. Una semana. Ya el de Cayali tiene varios meses conmigo. Este vial tiene varios meses conmigo. De hecho, lo uso muy poco, porque tengo solo este pequeñín. Y me encanta y no he querido gastarlo. Yo lo llevo por acá. Y lo uso con mucha moderación. Ya con este, creo que no me hace falta la botella grande. Me quedo con esta muestra o estos 10 mililitros. Y este, de verdad, que hace el trabajo perfectamente. Muy rico perfume. Muy femenino. Con esa connotación femenina súper delicioso. Este perfumito. Las notas que nos declara la casa Paris Corner. Son muy parecidas a las de Cayali. Quizás tiene un poco menos notas declaradas, al menos. Pero, muy parecidas. Tenemos esa pera. Esa pera jugosa, dulce. Tenemos crema batida. En lo que es la salida. En las notas de corazón. Encontramos el jazmín. El hilán hilán. Y la cachemira. Y en las notas base. Encontramos el sándalo. El malvavisco. Y la vainilla. Entonces, tiene ciertas diferencias. Pero, claro, me imagino, no pueden declarar exactamente las mismas notas. Pero el olor es súper parecido. Yo diría más de un 90% en cuanto a la comparativa con este Vanilla Sugar de la casa de, o Vanilla Candy de la casa de Cayali. Vamos a continuar con otro reciente lanzamiento. Esta casa, la verdad, que es nueva para mí. En mi colección no tenía ninguno de ningún perfume de esta casa. Y les estoy hablando de una casa llamada Maison Asrars. O Maison Asrars. Asrars. Espero estarlo pronunciando bien. Y se llama Soiri. Allí les voy a colocar el nombre. Porque a lo mejor lo estoy matando con la pronunciación. Pero es un perfume delicioso. Súper gourmand. Hoy lo llevo puesto. Y les puedo decir que es delicioso. Es súper gourmand. Si eres amante de estos perfumes gourmand. Riquísimos. Casi comestible. Bueno, te recomiendo esta belleza. Miren la belleza de botella. La verdad es que en cuanto a presentación está hermosa. Como les dije, se llama Maison Asrars. Y se llama Soiri. Soiri. Digámoslo así. En lo que es el nombre del perfume. Esto acá es metálico. Como superpuesto sobre el cristal. Incrustado sobre el cristal. Porque si lo ven por acá. Esto está incrustado dentro del cristal. La verdad que está bellísima la presentación. La tapita es liviana. Es como la de Paris Corner. Que es liviana. Pero que calza perfectamente bien. Queda bastante ajustada. Me parece que en cuanto a presentación está bellísima. Vean la caja. La verdad es que está bastante linda. En color dorado por el frente. Y blanca el resto. Acá tiene también su holograma de autenticidad. Y acá tenemos que esto se destapa de esta manera. Esto se quita acá. Y se abre así. Y acá nos viene lo que es el perfume. Parece que viene una presentación muy linda. Esto tiene como un cierre magnético. Que la mantiene cerrada. Me parece que está muy bonita la presentación. Debo decirles que son 110 mililitros de este perfume. Esta presentación o esta botellita nos brinda 110 mililitros. Creo que está bastante bien. El precio ronda los 40 dólares. Donde yo la compré en Aroma Concept. Compré estos dos. El de Caír. De Paris Corner. Y este me parece que están bastante bien. Entregaron súper rápido. Tengo un código de descuento del 10%. Con la casa Aroma Concept. Y se los voy a dejar abajo por si quieren. Estos perfumes están disponibles todavía. En su página web. Allí les voy a dejar todos los datos. La entrega súper rápida. Yo los compré. No me los enviaron. Yo los compré con mi dinero. Y por supuesto. Utilizando mi propio código del 10%. Entonces creo que está bastante bien. Lo conseguirás a muy buen precio usando el código. A mí me salió alrededor de 75 ambos. Entonces creo que está súper bien. Por la calidad de estos perfumes. Está perfecto. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Esto es una bomba gourmand dulce. Les dije que lo cargo hoy. Ay. Todavía lo siento. Súper rico. Es un aroma muy dulce. He visto algunos comentarios sobre este perfume. Que indican que esto está inspirado. En el Devotion de Doge en Gabbana. Puedo entender por qué dicen que está inspirado en ese perfume. Yo tengo ese perfume. La versión normal. Original. No el nuevo. El Intense. Este es el original. Yo lo tengo. Y los estuve comparando. Y la verdad es. Entiendo por qué dicen que se parece. Porque es como el Devotion de Doge en Gabbana. Pero sin la parte del limón. O sea. Ese pequeño detalle. Ya saben que el Devotion. Es una bomba dulce. Muy gourmand. Es un pastel. Digámoslo así. Un pastel. O un panetón. Navideño. Pero creo que esa parte cítrica. Que le aporta el limón. Ese limón confitado. Que se siente a la salida. Le aporta un toque muy muy especial. Que no lo tiene acá. Pero si eres de aquellas. Que le molesta esa parte cítrica. Del Doge en Gabbana. O del Devotion. Creo que acá. Vas a encontrar una excelente alternativa. Porque sí que te va a recordar al Devotion. Pero quitándole esa parte cítrica. De ese limón confitado. Que lleva el Devotion. Pero todo aquello del panetón. Un panetón aromático. Se puede percibir aquí. Y una vainilla súper cremosa. Súper rica. Muy muy delicioso. Este perfume nos declara en la salida. Flores de vainilla. Paraliné. Ciruela. Que la verdad no la percibo muy muy acentuada. Caramelo. Y manzana. Entonces esas son las notas de la salida. Muy gourmand. Muy ricas. Muy apetecibles. En las notas de corazón. Vamos a encontrar lo que son flores blancas. Ylang ylang. Flores de heliotropo. Y flores de lavanda. Que le aportan un toque decorativo floral. A esa sensación gourmand que sentimos a la salida. En la base vamos a encontrar madera de vainilla. Ámbar gris. Y caramelo nuevamente. Entonces tenemos doble ración de caramelo en este perfume. Tienen que gustarte esos perfumes dulces. Casi comestibles. Apetecibles. Muy acogedores. Muy abrigadores. Te tienen que gustar ese tipo de perfumes. Para que te guste este. No tiene esa parte de limón que tiene el Doge en Gabbana. Que creo que es lo que más lo diferencia. Quizás se pudieron haber inspirado para evocar a ese aroma. Pero tiene esa gran diferencia. Que nos lleva esa parte cítrica a limonada. Que lleva el de bojo. Pero es súper rico. En la piel se siente cremoso. En la piel se siente esa vainilla cremosa. Como casi con un toque lactónico. Porque el caramelo que usaron. Creo que es un caramelo bastante lactónico. Como un caramelo de leche. Súper delicioso. Esto a mí me dura unas 6 a 7 horas. Bien. Bien en la piel. Creo que por lo nuevo que está. Me está dando esa duración. Le haría falta macerar un poco. Como les dije. Esto me llegó hace una semana. O sea que no lo he podido dejar macerar. Para presentárselo. Pero es muy rico. Y creo que para estos días que se aproximan. De invierno. De frío. Estará súper rico para abrigarte. Para sentirte cobijada con él. Vamos a continuar con este tercer perfume que les traje. Y es una belleza reciente lanzamiento de la casa La Tafa. Más en particular de su línea Pride. El orgullo de la Tafa. Y les estoy hablando de esta belleza. Esta es la caja. Miren la belleza. Acá podemos ver lo que es una imagen. De lo que es el perfume que está en su interior. Esta es su cajita. Acá tenemos el holograma. De autenticidad. Y bueno. Acá viene esta caja. Luego abrimos. Como siempre. La Tafa deslumbrando con sus presentaciones. Me encantan. Viene dentro esta caja. Y esto se abre de esta manera. Y acá viene lo que es el perfume. Trae su acostumbrado librito. Con todas las presentaciones de la Tafa Pride. Me encanta. Esto es de cartón. Pero viene forrada. Como con una especie de papel. Que da la impresión de ser madera. Pero esto es plástica. No es tan pesada. Digamos así. No es tan pesada. Y vamos a mostrarle lo que es la botella. Véanla por acá. Es espectacular. Esta figura que tiene acá. Yo me imagino que tiene algo. Algún significado. Que yo no sé. No pude encontrar a qué se inspiraron con este dibujo. Si alguien lo sabe. Por favor. Déjenlo en los comentarios. No supe a qué se inspira. Esto está en relieve. Sobre lo que es el cristal. De verdad que está bellísima. La botella con su típica tapa. De estos perfumes de la Tafa Pride. Que forman como un arco. Es como metálica. Pero no es tan pesada. Y bueno. Este perfume. Es una bomba. Este sí. Esto es una bomba. De proyección. De duración. Esto en ropa. Dura hasta que lo lavas. De verdad que. Me ha costado probarlo. Con estos días que aún no hay tanto frío. Amanece frío aquí donde yo vivo. Pero. Ya a eso de las 10. 11 de la mañana. Ya está haciendo calor. Entonces. Todavía no hemos entrado en esos días completamente fríos. Que creo que es cuando este perfume. Se va a lucir. Esta belleza. Es una bomba. Como les dije. No hace falta macerarlo. Nada. No. Esto ya desde que lo atomizas. Sabes que es una. Una verdadera bombita. Qué rico es. Esto es delicioso. Este perfume. Te voy diciendo. Debe gustarte la nota de canela. Las notas dulces. De caramelo. Ay. Tiene un toque de ládano. Que le da esa sensación de perfume. Nicho. De perfume lujoso. De perfume costoso. Para mí el ládano le aporta esa sensación. Nicho. Al perfume. Ay. Está riquísimo. Este perfume. Cuando yo lo atomicé. Me recordó a otros perfiles. Que tengo en mi colección. Y es que lleva. Para hacerles más o menos una idea. Es como que lleva el ADN. De este perfume. Del Kanrakawa. De esta belleza. Que me encanta. Para lo que es los días fríos. Que es el Black Phantom. De Kilian. Bueno. Lleva un poco de este. Y lleva un poquito. No digamos que mucho. Pero sí me recuerda también. Con esa parte lactónica. A esta belleza. De la casa. Comority. Entonces. Es como que mezclaron. Estos tres ADN. Y resultó. Esta belleza. De perfume. De verdad. Que los tres. Estos tres. A mí me encantan. Por supuesto. El resultado. De esa mezcla. Tiene que ser algo parecido a esto. Entonces. Si te da. Esos aires. De lo que es. De lo que es. Ese Kanrakawa. Por la canela. ¿Verdad? Porque tiene esa misma canela. De los Kanra. Saqué este. Y no el original. Porque este lleva café. Y acá tenemos. Café también. Tiene un almizcle. Y una nota de azúcar. Muy parecida. A la del Mil de Comodity. Y tenemos. Lo que es. Esa parte resinosa. Esa parte. Como de ese toque. De perfume nicho. De café también. De ese cacao. Que tenemos acá. En el Black Phantom. De Kilian. Entonces. Esta belleza. No podía resultar. Nada más. Y nada menos. Que en una hermosura. De perfume. Para el invierno. Para los días fríos. Me encantó. De verdad. Que esto me encantó. No. No espero. A que llegue el frío. Para empezar a usarlo. Y disfrutarlo. Este perfume. Abre. Con una riquísima nota. De ron. Que también tenemos acá. En el de Kilian. Tenemos una exquisita. Nota de canela. Deliciosa. Tipo la de Canra. Ya les voy diciendo. Y además. Tenemos la nota de azúcar. Entonces. Una salida. Alicorada. Acanelada. La canela. Es este tipo de canela. Que tenemos en el Canra. Una canela. Con esa sensación amaderada. Seca. Muy rica. Inmediatamente. Empiezan a emerger. Las notas medias. Del perfume. Que en este caso. Nos declaran. Caramelo. Café. Granos de café. Cacao. Y musgo de roble. Ya en su base. Encontramos. Esa rica nota de ládano. Que le da esa profundidad. Ese toque balsámico. Y a la vez ahumado. Que me encanta. Vainilla. Abatonca. Y madera de cachemira. O cachemira. Delicioso. Este perfume. Ideal para este invierno. Va a ser una bomba. Dura muchísimo. Esto lo usé para dormir. Y de verdad. Que esas sábanas. Tuve que lavarlas. Porque había pasado dos días. Y la sábana. Todavía olía. A este perfume. La pijama igual. O sea. Para yo poder dormir. Con otro aroma. Tuve que lavar toda esa ropa. Porque esto se queda. Allí impregnado. Igual en la piel. Me amanece bastante bien. Es decir. Que esto tiene una duración. Que sobrepasa. Yo creo. Las 10 horas. De este perfume. Es bastante intenso. En esas primeras 4 horas. Diría yo. Tiene bastante intensidad. Tiene esa proyección muy buena. Llena una habitación. Donde lo colocas. Ahí dejas todo eso impregnado. Todo ese espacio. Impregnado. A este rico aroma. Delicioso. Este perfume. Según lo que pude investigar. Fue inspirado. En un perfume que se llama. Sugar Added. Que les voy a colocar acá la botella. Es un perfume que yo no conozco. No les puedo decir. Pero sí les puedo decir. Que me recuerdo. A esos 3 que les dije. Alcanra Cawa. Al Mel de Comority. Por ese almizcle. Y ese azúcar. Y me recordó también. Al Black Phantom. De Kilian. Yo creo que es por esa nota. Del ádano. Y esa parte del ron. Que él me recordó. A ese perfume. Entonces. Para que más o menos. Tengan una idea. Por dónde va esto. Bueno. Les menciono esos 3. Si a ti te gustan. Esos 3 perfumes. Que les acabo de mencionar. Lo más seguro. Es que te va a gustar. Esta belleza. Lo considero. Un perfume unisex. Claro. Siempre y cuando. A ese chico. Le gusten los perfumes dulces. Así acaramelados. Con ese toque de café. Con ese toque de cacao. De caramelo. Entonces. Creo que sí. Te va a gustar. Y lo que sí. Les puedo asegurar. Es que les va a durar. Por lo mínimo. 8 horas. A mí me dura muchísimo. De verdad. Que tiene excelente duración. Y excelente proyección. Aún. Sin macerar. Este perfume. También tiene conmigo. Unos 15 días. Quiere decir. Que tampoco ha tenido. Esa oportunidad. De maceración. Sin embargo. El desempeño. Es 10 de 10. Estoy súper complacida. Con estas 3 compras. Que he realizado. Son perfumes. Con una calidad. Yo diría. Hasta de perfume nicho. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olvides darme tu like. No olvides de suscribirte a mi canal. Si aún no lo has hecho. Y disfrutas de este contenido. Nos vemos muy pronto. En el próximo video. Bye bye.